este es el jam así lo malo vamos a voltear ya van cuántas horas ya van dos horas con el jamón dos horas se tomó el café que no era este hueso no hay otro hueso abajo cuánto le falta poquito le puso ahorita cinco minutos no yo nunca lo pagué señora porque no lo que me lo ponemos a lo que me pero yo solo quiero si quieres esto es para atrás aquí este yo creo que si tiene un pedacito nomás para testar testear ok meta eso ya está bajito lo bueno es que lo tenía bajito si no se quema todo no riquísimo pero sólo le falta pruébelo usted qué rico aquí está pero que por ahora lo saqué porque quiero gracias señora rita feliz navidad muchas gracias por siempre ayudarme a hacer mis cosas porque si no aquí hago un desastre yo yo ya usted también oye esto cuando lo sabe que va a ser la florecita esa hojita que está allá de navidad ok eso cuando el jamón ya es ahora esté frío lo voy a cortar en rebanadas lo voy a poner en el traste y las cherries y la piña no se le ponen hasta el último cuando ya se vaya a servir y el gravy que quede ahorita lo voy a calentar mañana no está muy dulce lo voy a calentar mañana el el jugo que quede del jamón y lo ponía y lo pongo para que se lo sirvan individual con el jamón no se calientan y avanzar nada más el jugo lo va a calentar poquito y entonces la masa el chiquen el pollo los chiles el beck en las hojas guajillo california y de árbol un montonal ahí el queso de chile se debe de haber dejado el cuando se cose el pollo se deja el caldo del pollo se guarda para usarlo con este chile y molerlo junto y le va a poner otro más cuánto le va a poner siete ajos 7 o toda una cabeza ok le puso un chorro de aceite aceite y luego le echó la salsa y ahora le va a echar vinagre vinagre pero no no dejes de mirar un chorro de vinagre ok pero espérame espérame dónde está tu north suiza a north suiza déjame ve la cuchara a ver cuánto le crees ok vamos a poner 4 4 4 4 ahí se ok 4 cucharadas de north suiza sigue haciendo lo que está haciendo después te digo porque ve de una taza de caldo de pollo o de este caldo de pollo ajá y una taza de harina y una taza de harina de harina ok que fue toda esta hasta arriba no esas son dos tazas sí pero puse la taza de harina y la taza de ok una taza está hasta aquí usted le lleno la harina hasta arriba o sí lo llené pero es toda la caja ok lo voy a poner en tu licuador y tú lo licuas ok ok lo puede echar sí echa échalo todavía no todavía no le voy a echar esto oso va a usar toda la caja de toda la caja del caldo este de pollo sí 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 el chicken broth exacto y cuando puso la harina le puso hasta arriba aquí sí o la mitad de que de harina una taza y una taza y una taza y una taza y media le puse ok pero toda esa de harina de harina pero todo ese contiene sí entonces fueron tres tazas esta de tres tazas no esta es de dos ahí está pues esta se le puso dos si no se hace son dos toda la de esta sí 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 eso le puso dos qué es agua esa agua que es no más agua regular pues ahí el de eso pero todas estas son dos tazas sí pero yo le puse me menos ok taza y media taza y media ok de esa que tú me dices entonces serían como dos tazas oh ajá que nomás usándole eso ahí beautiful pero hija mía hecha este bagazo acá esto este acá aquí ok se quedó del esto que es eso que es nada más es nada más de lo de esto pero no pero no dejes el chile así siempre enjuaga el chile cuesta money pues sí verdad sí sacarle todo el juguito que se pueda no exacto sí y ahora me lo cueles esto y me lo das para la olla ok mira así ok que quedó ya lo que le dice usted que le dice usted a esto como le llama el que yo le lo que queda lo que queda el bagazo dice usted esto que queda entonces lo voy a moler más con cuento con agua y media taza de harina o toda la taza ok cuánto le hecho aquí a ver usted dígame media media taza lo que tú sabes que media de esta verdad ya ya da cenof da cenof ok ok mira échale el vinagre tenía razón como media taza ves ves usted sí sabe rita o de vinagre ay da cenof está bien así ahora échale dos cucharadas de north suiza north suiza dos cucharadas de esto esta está bien así mire sí sí está bien así así debe ser ok y qué le echo un poquito de agua no échale dos unos cuatro dientes de ajo cuatro dientes de ajo ok cuatro dientes de ajo con la bolsa mira hija acá te quedo cuatro pero lo cuelas bien coladito madre ¿qué más le pongo? ¿es todo? ¿quién es todo? ¿no agua? ¿un poquito agua? ¿como cuánto? media taza media taza no más que cochinero deja uno aquí ¿verdad? sí igual me toca a mí hacer y miren cómo ando what ¿se ve? y yo calle que ni he ido a arreglar mi pelo maica yo tampoco maica ese lleno aquí el líquido oh my god rita ¿cómo cuánto? menos menos ya me pico el chile ahora sí ok si ya no más lo licua todo ya y después lo cuisas y lo dejas ya lo puedes poner en un plástico o en cualquier cosita ¿no le echo sal aquí? no ¿verdad? porque ya se le echó nor suiza ok all ready ¿sí? yo también esto ya no más colar esto y esta va a ser la salsa que me va a sobrar para hacer el chile con carne chile con carne de puerco como salió extra pues para qué desperdiciarla ¿no? y huele rico esperando que hierva o no hasta que hierva no esto es buceo me vas a dar juguito allá más aguada es que yo todavía yo mira así nomás lo estoy polliendo un poquito como un que es 200 a ver el otro lado como un tercio algo así y le va a echar a eso porque no porque lo quiere espeso ¿no? sí ok lo que quiere es un poco de tu caldito no salió mucho pero ahí le va pero a ese lo puedes enjuagar lo hice ese bien enjuagado lo vas a te lo vas a ah ya lo agarre todo pero anyway bien enjuagado mija échale más agua para que se enjuague eso se lo va a echar nada más con la harina para que se haga espeso sí señor ok eso es todo eso es todo para lo hinchado ¿verdad? sí vamos a ir a envolver señor ahorita con esta espátula es lo que vas a embarrar ahí solo un ratito porque ayude así mira mira hija ve así nada más no me no me empiece a hacer la miseria que hizo en mi casa ¿te acuerdas? es que a mí me gusta hacer tamales miserables que le pongo bien poquito para que dure para que aguante ok mira ahí está y ahora le ponemos el pollito así ahí está mira no tiene que poner tanto y le pones ¿cuánto le puso? como una cucharadita sí pero este pollo no puede darle el calor acá vamos a ponerlo acá ok déjeme decir entonces déjeme hacer esto más para allá ok mira le ponemos un poquito acá así y ese chile está oiga mira riquísimo velo hija así así y así ya se no esto es lo que va a hacer usted mire cuando yo se lo dé así usted solo le hace así como recuerdo cuando envolvía baby así y eso es todo ya hace mucho que envolvía pero ya me hizo cheating la otra vez me enseñó a enredarlo diferente ¿no? ya me hizo cheating y nos va poniendo en una charola así no ahí vamos a que le pongan una charola ¿dónde está la charola? en esa porque no lo va a poner corazón yo me lo puse aquí ok eso ese porque está chico agarro dos chicos ajá entonces look this mira mira no lo pongas ni en la orilla ni allí solamente así solo extendido hasta la mitad ahí está mira look this entonces le pongo el pollito así ve y le pongo la salsita ay señor esta salsa te salió niña riquísima down mira así así yo lo estoy haciendo así porque se tapa para que no salga el juguito ni nada ajá si los otros porque eran de chiles con rajas nada más ¿verdad? como usted quiera pero ahí está mira y si hay alguien que los va envolviendo y los va poniendo solo su trabajo va más rápido ok le pongo ve mis manos que están acá hijita solo lo embarro si si es mucho por eso agarro la espátula ¿ves? ajá ahí está es más fácil con esa ¿no? si es mucho más y menos grueso aquí y más grueso acá en el centro yo así lo hago yo así ¿verdad? así un poquito de chile y ahorita me haces tú uno porque y ya me pinto de colores y ya cuando lo hagas así solo lo envuelve ok y así es mucho más fácil si para esta generamos bastante ayuda si ya es bien rico 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 yummy está soquita mira más que cara traigo y traigo aquí toda manchadota ya manchadota por donde el tamal ya está oh y aunque quede así un poquito aguadito no importa cuando se enfríe y quedan duritos ah ok ok perfecto y nomás lo dejo una hora quince minutos es lo máximo un hora y quince minutos saca uno espera que se enfríe poquito si se despega ya está ok si no se despega lo pone un poquitito cuando mucho diez minutos pero no creo ok me puse una una olla perfecta ay muchas gracias Rita perfectos chau